porque por ahora queremos hablar de otro tema que concentra la atención del día y es el de la seguridad. Escuchen este caso, el secuestro de un hombre durante varias horas en Mosquera, Cundinamarca, dejó atónitos a algunos habitantes de ese municipio que presenciaron el hecho y tuvieron tiempo hasta para tomar fotos y videos. Julián Ríos, ¿qué fue lo que pasó allí y quién era la víctima? Daniela, para muchos expertos en derecho penal, esto es lo que se tipifica o se llama un típico caso de secuestro exprés. Es un comerciante en que un delincuente lo aborda diciéndole que tiene una orden de captura y que deben acompañarlo hasta una estación de policía. El comerciante se rehúsa y es cuando en el video se observa cómo forcejea con los delincuentes, lo introducen a un vehículo, se lo llevan a su fuerza. Está retenido en contra de su voluntad, durante varias horas lo golpean y se le roban sus pertenencias. Es un caso que se está presentando en varios municipios según las autoridades que tienen alerta y ya disparadas todas las alarmas para poder ubicar un vehículo gris y ocurrió a plena luz del día frente a muchas mujeres, niños que incluso, como usted lo decía, alcanzaron a tomar algunas fotografías y videos. Veamos este relato. Primero llega un hombre y aborda a la víctima que tiene un chaleco rojo. Según la investigación, el desconocido al parecer se hace pasar por un miembro de la policía con documentos en mano. En segundos aparece otro hombre a pie y un vehículo de vidrios oscuros. De él desciende otro sujeto y entre los tres intentan meter a la fuerza al comerciante que forcejea con ellos. La víctima, en un momento, se lanza al piso y los delincuentes intentan levantarlo y siguen empujándolo hacia el interior del vehículo. Mientras esto ocurre, un joven en bicicleta se detiene a menos de un metro y observa todo lo que está ocurriendo. Otras personas que caminan por la calle observan a pocos metros lo que ocurre, pero nadie dice nada. Esta mujer, en el costado derecho de la pantalla, se detiene también en bicicleta y tiene tiempo para tomar varias fotografías de lo que está ocurriendo. Al acercar la imagen, se observa que varios de ellos tienen uniformes similares a los que utiliza la policía. Llevan chaquetas verdes debajo de otras prendas. ¿Pero qué explicación dan las autoridades del municipio sobre este hecho? En esta oportunidad, queremos dar a conocer a la comunidad que delincuentes, simulando investidura o cargo, pretendían suplantar la autoridad y hacer una orden de captura en contra de un ciudadano del municipio. En el desarrollo de esta actividad delictiva, subieron a la fuerza este ciudadano un vehículo y cuadras más adelante lo dejaron en vía pública. Es importante precisar que este falso control no es realizado por uniformados de nuestra Policía Nacional. Los hechos están siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Según las autoridades, este vehículo se ha visto rondando por varios municipios de la Sabana de Bogotá, al parecer siendo utilizado para cometer delitos. En Facatativá publicaron este cartel, pidiendo información a la comunidad para poder ubicar el vehículo y sus ocupantes. Entre tanto, el comerciante, quien fue dejado unas horas más tarde golpeado y sin sus pertenencias, se recupera en su casa. Y es una modalidad de secuestro express que disparó las alertas entre las autoridades de varios municipios desde la Sabana y están buscando este vehículo gris y a sus ocupantes. Desde el norte de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.